Pasamos a semifinal, ya las otras duplas en esta instancia son todos muy buenos. Hoy los chicos perdieron, hicieron un buen partido, pero bueno, ellos juegan mejor. Esperamos mañana ir por medalla de bronce, nos toca contra Chivilcoy. También va a ser un partido bastante duro, pero se puede ganar, así que vamos a apostar por eso. Te escuchan, Daniela. Sí, decime, Dani. Ana, ¿y ahora cómo siguen, después de esta experiencia ante dolores, cómo se preparan para, está alcanzable, decís, esta medalla de bronce mañana contra Chivilcoy? ¿Cuál es la charla que se hace posterior? ¿Cómo se manejan estas horas que vienen hasta la próxima instancia? El descanso de hoy es fundamental y bueno, ver qué errores se cometieron. Ya miramos un poco el rival, así que vamos a hacer la estrategia para plantear el partido de mañana. También nos sorprende estar en esta instancia, así que estamos orgullosos. Ellos son jugadores en realidad de voley indoor, así que estar acá, ellos no entrenan beach voley solamente en el verano, en el club. Así que estar en esta instancia significa un montón. Hoy terminamos con un poquito de bronca porque no jugaron como ellos juegan siempre, pero también de las derrotas se aprende un montón. Entonces hoy vamos a rescatar lo positivo para que mañana ellos puedan tener una mejor performance. Y bueno, nada, acá falta Saturnino González Chávez, que es la dupla de Benja, que bueno, justo se fue antes al comedor. Pero bueno, ellos están compartiendo habitación, afianzando a la pareja para la competencia y bueno, apostamos a mañana y tenemos mucha fe. Bueno, nosotros desde acá vamos a seguir en... No sé si Benja quiere decir algo. Les mandamos un saludo, Ana, Benjamín, Francisco, muchas gracias. Siguen ahí las competencias, mucho movimiento imaginamos en la ciudad de Mar de Plata. Sí, bueno, les agradecemos estar ahí atentos y alentarnos desde allá. Y bueno, muchas gracias a todos.